Muy buenos días nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1110 del manga, capítulo titulado Descenso Estelar, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con la llegada de todos los miembros del Corosei a Ejez a través de los círculos de invocación y rayos negros enormes, con todos los personajes que se encuentran fuera del centro de la isla independientemente del bando que son, preguntándose qué narices es lo que está ocurriendo ahí, aunque alguno que otro dándose cuenta que es muy similar a cuando Saturn apareció y por lo tanto haciéndose una idea de qué es realmente lo que puede estar ocurriendo, aún así encontrándose todos también, una vez más independientemente del bando, muy preocupados. Y con la conversación entre Vegapunk y Shaka, la grabada, que comenta que ya han pasado 3 minutos y que por lo tanto tan solo faltan 7 minutos, para que revelen la verdad. Mientras vemos cómo Sanji continúa huyendo junto a Vegapunk y comienza a prepararse para contactar con el grupo de Nami y avisarles del Corosei, Oda en una espectacular doble página, la primera que tenemos así desde el capítulo 800, desde septiembre de 2015, una doble página dedicada únicamente a una viñeta, no a más, nos muestra a los 5 ancianos con sus poderes activos y nos revela a qué bestia hace referencia cada uno de ellos. Saturn, a quien llevábamos viendo todo el arco, es un Gyuki, una especie de araña que da mal rollo. Mars, el de la barba larga, es un Itsumade, otra bestia de la mitología japonesa, un pajarraco con cuerpo de serpiente, muy guapo, la verdad. Warkuri, el calvo con bigote grande, es un Feng Shih, bestia, tiene pinta de la mitología china, un jabalí con fuego sobre sus lomos. Nusyuro, el calvo de toda la vida, es un Bakotsu, un caballero esquelético que parece representar la muerte. Y por último tenemos a Jupiter, el rubio, el que es un Sandworm, literalmente traducido como gusano de arena. Lo más interesante de esta presentación tan particular son dos cosas diferentes. La primera de ellas es que cuando Oda nos revela el poder que posee cada miembro del Gorosei, en lugar de nombrar que tienen tal Akuma no Mi y concretamente el modelo que posean, directamente nos menciona la bestia en la que pueden convertirse o la bestia que son. Es decir, aquí claramente huele a que hay un secreto muy gordo detrás. De hecho, tiene pinta de que en el momento en el que lleguemos a profundizar un poquito más en esto, lleguemos a saber alguna verdad relacionada a esto, es cuando vayamos a saber muchas cosas muy importantes relacionadas con las Akuma no Mi y puede que con el origen de estas. Por lo tanto, veremos qué rumbo decide Oda tomar y en qué momento decide explicárnoslo. Y la otra cosa interesante, el otro punto muy interesante, es que una vez más los miembros del Gorosei vuelven a aparecer en el mismo orden. Esto he visto que lo ha comentado Artur y sinceramente nunca me había parado a pensar en ello, pero siempre que han aparecido en el manga, ya sean todos juntos o viñeta a viñeta, Oda de derecha a izquierda o de arriba a abajo los ha ordenado siempre de la misma manera. Y además, en sus círculos de invocación, también somos capaces de ver que tienen números. Sobre todo, esto se vio claro cuando Saturn fue invocado que tenía el número 5, pero en este capítulo, aunque no se aprecie tan tan bien como cuando Saturn fue invocado, sí que también da la sensación de que está en el número 4, el 3 y bueno, el 2 ya se ve muy pero que muy mal y el 1 ni siquiera se llega a ver. Pero bueno, el punto es que por alguna razón, Oda, siempre que muestra los miembros del Gorosei, los muestra en el mismo orden. Por lo tanto, tiene pinta de que detrás de esto también debe de haber algo. Por parte de Artur, lo que he leído es que él tiene la teoría de que son clones de YM. Sinceramente, no he visto más en qué ha podido basarse para creer en ello, por lo tanto, tampoco os puedo decir que crea fervientemente en esto, pero desde luego que sí que tiene pinta de que hay algo detrás también, muy importante, al igual que con el nombre de las bestias en lugar de dar nombres de Akuma no Mi. Continuando con el capítulo, vemos como pese a los 5 miembros del Gorosei estar frente a Luffy, ninguno de ellos de primeras pasa a atacarle, priorizando mucho más recuperar el control sobre Hez y desactivar la transmisión de Vegapunk, lo que intentan llevar a cabo Nus Juro y Mars. Nus Juro pasando a atacar a los pacifistas que se encuentran en la costa de la isla gracias a su altísima velocidad, más concretamente activando su forma híbrida y haciendo cortes de congelamiento con su espada muy similar a Brooke, y Mars, todavía transformado en bestia al completo, alzar el vuelo y estamparse contra la barrera del laboratorio. Eso sí, no llegamos a ver del todo bien qué es lo que pasa, pero la explosión que se da da la sensación de que es dentro, así que puede que Sike haya conseguido atravesar la barrera. Mientras todo este caos enorme comienza a ocurrir, Oda nos muestra tres frentes abiertos diferentes. El primero de ellos es el protagonizado por los marines, quienes sin saber cómo celebran que el rumbo de la batalla se haya vuelto a poner a su favor y vuelven a enfocarse en matar a Bonei. El segundo de ellos está protagonizado por Sanji, quien contacta con el grupo de Nami para informarles del peligro en el que se encuentran, por Mars estará acercándose a ellos. Y el tercero y último es el que se está dando en el centro de la isla, donde ahora sí, Saturn y Jupiter pasan a atacar a Luffy, quien intenta esquivar todo como puede. De entre estos tres frentes abiertos, Oda pasa a centrarse en el segundo, en el de Sanji hablando con el resto de los Muigwaras vía Denden Mushi, respondiéndole a Usopp para informarle de que ya se han apañado para detener el Zausansani, concretamente gracias al propio Usopp, de hecho, gracias al poder de sus plantas, haber generado varios árboles de bambú que ha usado para que el Zausansani se amortigüe sobre ellos al chocarse y, en lugar de romperse, poder detenerse sin ningún tipo de problema. Añadiendo que, por lo tanto, lo único que queda para que puedan salir de ahí es que Toro y Jinbe estén de vuelta. Pasando a comentar, Jinbe, quien también está conectado a la llamada, que entiende lo urgente de la situación, por lo tanto, independientemente de lo que esté ocurriendo en la pelea, va a agarrar a Zoro y va a llevárselo con él. Momento en el que Oda pasa a mostrarnos la pelea entre Zoro y Luchi, que parece seguir en un estado de igualdad, aunque Luchi logra que una de las espadas de Zoro salga volando al éste distraerse por los inmensos haquis que de repente ha comenzado a sentir, pero su concentración rápidamente vuelve en el instante en el que Jinbe se acerca a la pelea e informa al resto de los muigwaras que ésta continúa dándose, lo que lleva a que Sanji se enfade mucho al considerar que Zoro está poniendo a la banda entera en peligro y diga que está siendo un estorbo. Frase que Zoro escucha por el Denden Mushi de Jinbe y lleva a que se ponga serio. Tan serio como para que aunque Luchi le haga lo que parece ser su ataque definitivo, Zoro le contraataque con un ataque usando las tres espadas y gane con facilidad, hasta el punto de, sí, haber usado el estilo de las tres espadas, pero ni siquiera habiendo llegado a ponerse la bandana. Llegando a la recta final del capítulo, Oda pasa a mostrarnos a Luffy ser comido por Jupiter, un evento muy curioso porque desde que Luffy lleva usando la quinta marcha, que no es que sea precisamente mucho tiempo, es la segunda vez que un enemigo trata de comerle primero Caido en Guano y ahora Jupiter en Egghead. Debe de estar delicioso Luffy en quinta marcha. Pero antes siquiera de que le pueda pasar algo grave a Luffy, Dory y Brogy aparecen para cortarle la cabeza al gusano gigante que es Jupiter, creando así una referencia al primer encuentro que tuvieron Dory y Luffy, ya que Dory le cortó la cabeza a una serpiente que se había tragado a Luffy para salvar al propio Luffy. Y finalmente, con el reencuentro entre Luffy, Dory y Brogy, que lleva a que los tres se alegren muchísimo de verse los unos con los otros, es como acaba este capítulo. Sinceramente, el capítulo me ha gustado bastante, pero me da un poco de pena que haya decidido meter tantos eventos relativamente importantes en el mismo capítulo, porque al fin y al cabo creo que la aparición de los Gorosei, de los cinco miembros del Gorosei, en una misma doble página sin tener ninguna viñeta más, algo que Oda llevaba sin hacer desde septiembre de 2015, tal y como he comentado antes, ha eclipsado el resto del capítulo, además de haberles visto pasar a la acción. Y como comento, me da un poquito de pena, porque tanto el momento de Zoro derrotando a Luffy, como el reencuentro de Luffy con Dory y Brogy, son momentos que están muy bien y que son dignos de haber tenido más importancia que la que creo yo que ha decidido plasmarles Oda en este capítulo. Pero bueno, igualmente tampoco es que sea algo malo per se, simplemente que creo que lo hubiese disfrutado más si Oda hubiese decidido darles un poquito más el foco que el que han acabado teniendo. Pero tiene pinta también de que quiere acelerar un poco el final de este arco, como le suele ocurrir muchas veces en las rectas finales de arco, y básicamente está metiendo muchas cosas en un capítulo que, a su vez, tampoco es que esté mal, porque hace que los capítulos sean muy completos y muy disfrutones desde el inicio hasta el final. Por cierto, no sé si realmente ha sido cosa mía que he prestado más atención en ello a lo largo de este capítulo que en anteriores, o si realmente lo que voy a comentar es cierto, pero me ha dado la sensación de que a lo largo de este capítulo, Oda nos ha mostrado en muchas más ocasiones las onomatopeyas del sonido de tambor de Nika, que como comento en anteriores capítulos. Por lo tanto, en el caso de que esto sea cierto, que tampoco sería una locura, hace que cada vez sea mucho más probable que el robot gigante ancestral, que se encontraba desactivado en el fondo de Hezbo, abajo del todo, esté acercándose al campo de batalla y podamos ver cómo de fuerte acaba siendo y quizás también ya de paso poder saber algo más en relación a él, lo cual podría llegar a ser muy épico, porque podría ser un arma que usasen para hacer frente a los miembros del Gorosei. Tengo muchas ganas de saber cómo va a continuar Oda con este arco, con esta recta final, porque ya simplemente con la llegada de los miembros del Gorosei se está montando una muy gorda, cuya resolución da para muchos eventos muy guapos. Así que veremos por dónde nos acaba llevando Oda. Antes de despedirme, quiero hablar acerca de una noticia, una noticia filtrada, que ha salido justo ahora, mientras estoy grabando. Bueno, técnicamente ya había terminado de grabar, de hecho, pero como todavía no me había puesto a editar, puedo meter esta noticia. Y es que parece ser que según esta filtración, que es de una fuente muy, pero que muy fiable, después del capítulo que va a salir esta semana, el capítulo 1111, no vamos a tener capítulo de One Piece durante tres semanas. Es decir, entre el capítulo 1111 y el 1112, van a pasar cuatro semanas. De momento, cuando estoy grabando esto, no ha salido la razón del por qué, pero siendo tan solo tres semanas y habiendo dado la fecha de cuando vuelve, asumo que no es nada grave. Ya el año pasado tuvimos un mes sin One Piece por la operación de ojos que tuvo Oda y hace dos años tuvimos otro mes sin One Piece. Creo que fue, no sé si fue en parte porque lo hospitalizaron, eso fue hace tres años y lo de hace dos años fue el tema de Life Action sumado a que quería preparar un poquito mejor la saga final. Pero parece que los últimos años se está convirtiendo en costumbre que alrededor de un mes más o menos estemos sin capítulos de One Piece. A mí, mientras Oda siga bien, me da completamente igual que tengamos situaciones como estas eventualmente. Así que, eso es todo. Espero que todo vaya bien y que apenas nadie le moleste más allá de evidentemente la pena de no tener One Piece estas semanas. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope al vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi tuta en el que os informo al instante cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los divinas de quienes colegan las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo y que os suscribáis y espero muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!